Muchas lágrimas de nuestros ojos han brotado Muchas luchas y pruebas hemos malvado Pero pronto todo esto habrá pasado Cuando estemos adentro adentro Que pronto volverá Estoy aquí adentro adentro Si mis lágrimas amargan, dolores y cristianas Ahí se buscará De que pronto volverá Este día tan glorioso Y los pobres de esta tierra que han subido por su nombre Ahí se buscará De que pronto volverá De que pronto volverá ¡Gracias! 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 Amén.